Música Bienvenidos a esta presentación del libro Democracia y Autoritarismo en América Latina Le damos la bienvenida a ponentes, al compilador del libro Tomás Páez A Carlos Alberto Montaner, a Beatriz Chirangel que nos está acompañando hoy como moderadora del evento y al doctor Carlos Sánchez Versaín Bienvenidos todos, un placer tenerlos acá y un placer igualmente esta primera actividad que hacemos juntos las dos organizaciones y esperemos que sea la primera de muchas Así que dándoles la bienvenida a nombre del rector de la universidad el doctor José Gerardo Guarisma Jr. y del vicerector académico René Aguirre Es un placer tenerlo con nosotros acá en este evento muy significativo para nosotros la presentación del libro Democracia y Autoritarismo en América Latina Muy buenos días y bienvenidos todos, Beatriz Bueno, muchísimas gracias Para mí es un motivo de gran honra estar presente en este acto que reúne a uno de los centros de pensamiento más importantes del sur de la Florida como es la Florida Global University y al think tank de la democracia que hay en Estados Unidos de la democracia para América Latina de aquí en Estados Unidos que es el Inter-American Institute for Democracy presidido por Tomás Regalado y cuyo director ejecutivo Carlos Sánchez Versaín nos acompaña hoy Ustedes como saben el Inter-American Institute for Democracy es una institución sin fines de lucro que reúne a todas aquellas personas que tienen algo que contribuir en la lucha por la defensa y preservación de la democracia y la libertad en las Américas es una institución no solamente sin fines de lucro sino que es una institución que no es partidista no tiene tendencia y lo que trata es más bien de agregar a todos aquellos que luchan por la democracia en particular, particularmente seguimos con mucha atención los desarrollos en aquellas naciones del continente donde la democracia está siendo asedida dicho esto, les agradezco que me hayan designado como moderadora para la presentación de un libro que yo creo que va a ser historia porque es un libro pensado, planeado y realizado bajo la constructiva premisa del amor es el amor de quien tiene a su madre lejos en este caso Venezuela y Cuba ya que uno de los autores es Carlos Alberto Montaner es el amor de quienes ven a su madre agredida pero además es un libro de alto equilibrio intelectual porque aparte de reconocer y analizar los muchos errores cometidos por la generación Ayacucho que es la mía la llamo Ayacucho para ponerle alguna etiqueta que nos una a todos porque casi todos fuimos beneficiados de un gran programa de becas del estado venezolano denominado Gran Mariscal de Ayacucho y todos los que participamos en ese programa el 99% de los participantes en ese programa a pesar de que cuando nos graduamos nos ofrecieron unos puestos de trabajo muy interesantes en mi caso en uno de los primeros bancos de Nueva York preferimos regresar a Venezuela a cumplir con el compromiso de devolverle al país lo que el país había invertido en nuestra formación y yo pienso que ese tipo de conductas son las que en este momento Venezuela y América Latina todas necesitan de manera urgente lamentablemente en el caso de Venezuela ese amor no pudo salvarla de la garra del autoritarismo destructivo encarnado en la doctrina del castrismo y chavismo pero este libro además tiene una virtud que pasa por los errores cometidos y sobre esos errores reflexiona para construir los caminos de la redención el libro reúne a tres mentes muy valiosas en nuestra diáspora la diáspora constructiva Alejandro Ropesa que además de ser doctor en ciencias políticas ha dedicado toda su vida a la construcción de insumos para las buenas políticas públicas Tomás Páez era inclusive una de las personas que se destacó dentro de un gobierno donde había muchísimas personalidades muy valiosas él fue el viceministro de Moisés Naim en el Ministerio de Fomento de Venezuela de donde salieron un conjunto de políticas muy importantes para promover la innovación y la ruptura de la dependencia entre el sector privado y el Estado venezolano y Carlos Alberto Montaner que yo diría que es el autor más querido de nuestra hispanidad Carlos Alberto tiene en su haber 30 obras escritas pero además ha dedicado su vida a apoyar no solamente el retorno de la libertad a Cuba sino de todos los países de América Latina donde hemos tenido dificultades con el mantenimiento de la democracia y la libertad sin mucho más que decir quisiera entonces empezar a darle la palabra a uno de los autores Alejandro Ropesa Alejandro es, como dije es doctor en ciencias políticas es abogado, es docente en las universidades en Bolívar, en la central de Venezuela en la católica Andrés Grillo es CEO de Benamérica y es director general del observatorio Hannah Arendt y es director académico del Political Center Academy de la Florida Global University adelante Alejandro por favor bien, muy buenos días nuevamente este, sí, gracias gracias Beatriz Beatrice este, en efecto para mí es ya como autor, coautor del libro pues es un placer estar acá un honor compartir con con las autoridades del Interamerican Institute for Democracy y por supuesto acá darles la bienvenida a la casa de la Florida Global University ¿verdad? bien, en el en el caso mío para ser breve este lo que nos planteamos fue aproximarnos un modelo de representación de procesos de consolidación y regresión democrática en atención a esas dos variables fundamentales ¿no? o sea como una vez que los procesos de desconstrucción democrática en América Latina se suceden y los sistemas políticos democráticos entran en crisis por diversas por diversas por diversas razones entonces ¿cómo asumir? ¿cómo representar racionalmente tal realidad para sobre tal representación entonces modelar la posibilidad de impactar en esa realidad para estimular la la el inicio de procesos de transición en positivo hacia transiciones democráticas o hacia la retoma de procesos de consolidación abandonados en este sentido digamos que esa es la la premisa sobre las cuales se parte en el en el en el artículo en el artículo que me correspondió a mí a mí escribir y sobre esa parte hay dos elementos muy importantes que que voy a a dentro de algunos de los elementos hay dos elementos que me parecen muy muy importantes y que lo quisiera conversar con ustedes uno es la como 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 esa idea y concepción de poder de dominio de el estado sobre las estructuras sociales debe poseer o debe comenzarse a pensar desde una división desde una visión un tanto complementaria no solamente desde aquel campo desde aquellas perspectivas de la hegemonía del estado sobre la sociedad sino complementarlo en función de una dicotomía planteada precisamente por Hannah Arendt entre poder y violencia y violencia estructural por parte del estado cuál cuál es la la visión que plantea Hannah Arendt y que traemos en esta en esta ocasión como posibilidad de iniciar caminos de transición en positivo de regímenes autoritarios a democracia que el poder se debe basar entonces en acuerdos y que en el ámbito en la esfera de lo público que es la esfera de lo político esa el ejercicio del poder deviene de acuerdos y esos acuerdos permiten la evolución sucesiva de los pactos sociales y por lo tanto el reacomodo estratégico de tales pactos en función de hacer avanzar actualizarse digamos dinamizarse esos procesos de ejercicio democrático por parte de la ciudadanía entonces el poder se ve complementado desde aquella posición hegemónica del estado de dominio por parte del estado muy beberiana esa 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 visión con una visión entonces un tanto más dinámica en donde la ciudadanía tiene posibilidades de participación y el eje articular es el reconocimiento del otro el ejercicio de lo plural en el ámbito de lo público donde devienen dos de las de las de las acciones fundamentales que es por una parte la acción comunicativa y por otra parte la acción política en el espacio de aparición que se da en la sociedad el otro aspecto muy rápidamente deviene de una dicotomía de la diferenciación entre pueblo y populacho que 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 en los ámbitos de desconstrucción y de desmantelaje del andamiaje del andamiaje del estado de derecho en América Latina se da mucho porque se utiliza tanto la concepción de pueblo como una concepción de voluntad mayoritaria que afecta a la a la a la a la calidad de la democracia y en definitiva arrastra a su a su desmontaje entonces tales tales dicotomías este las tenemos presentes y se analizan en el artículo de manera muy muy particular ya este entonces básicamente esto era lo que quería digamos comentar muy rápidamente esa visión democrática de procesos de hacia transiciones y reconsolidación de de procesos abandonados en donde algunas variables fundamentales son una concepción alternativa o complementaria de poder que acompañe el dominio clásico y en segundo lugar una diferenciación estratégica entre pueblo y populacho como herramienta a través del cual iniciar tales procesos muchas gracias un millón de gracias usted se tomó cinco minutos reivindicaciones porque lo hiciste muy bien de verdad que lo hiciste de una manera brillante bueno vamos a darle la palabra a Tomás Paez sociólogo de la UCB con PHD en planificación universidad de la universidad de Londres profesor titular de la universidad central es coordinador del proyecto global de la diáspora venezolana y director del centro de estudios de las diásporas y las migraciones en la florida global university miembro del directorio del observatorio Hannah Arendt y coordinador del centro de estudios de migraciones y diásporas del politics center academy adelante Tomás está anteado señor Tomás no te oigo ok gracias ok gracias Beatrice muy querida Beatrice desde que estaba en el gobierno con Carlos Andrés Pérez gracias a Florida Global University y a Alejandro gracias a Interamerican Institute for Democracy para conjuntamente poder presentar este texto este es un texto colectivo hecho por un grupo de conocidos que elaboramos un proyecto para presentarlo en un evento que se desarrolló en Grecia con el fin de discutir el tema Latinoamérica y los países más vinculados a Latinoamérica Italia España todo lo que era el Mediterráneo y allí constatamos que nos la embajada de Venezuela nos fue a filmar nuestra intervención y quedamos sorprendidos porque bueno sería que nos iban a acusar de algo sería que grabaron eso antes de que entráramos retornáramos a Venezuela en todo caso el equipo que interviene en el libro es un equipo que ha tenido trabajo universitario en la formulación de políticas públicas pero también trabajo en el gobierno Alejandro Arratia sociólogo quien fue director de la oficina central de personal que es el organismo que gerencia el personal de la administración pública venezolana Trino Márquez que fue presidente de la COPRE de la comisión para la reforma del estado Carlos Raúl Hernández quien trabajó allí también sociólogo Alejandro Ropesa quien ha estado desarrollando toda una labor en lo que formación de políticas públicas Gustavo Portillo quien ha trabajado el tema del populismo y Leonardo Vivas quien conjuntamente estuvimos juntos en el ministerio de fomento él en la dirección general sectorial de industria y yo en la dirección general sectorial de planificación ese libro intenta construir una respuesta y una propuesta sobre la base además de una experiencia de lo que significa modificar cambiar un país estábamos hablando del gran viraje que se estaba haciendo en Venezuela en el periodo de Carlos Andrés Pérez la apertura económica eso significaba mayor competencia una mayor competitividad una mejora sustancial de la calidad de la productividad para poder competir fue el proceso de descentralización y de mayor autonomía y sin embargo las élites traicionaron hay una labor de zapa muy fuerte de parte de sectores intelectuales sectores empresariales partidos políticos incluso representantes del propio partido político de Carlos Andrés Pérez hicieron lo posible o lo imposible para frenar el proceso el proceso de cambio porque en el fondo lo que está en discusión es el tema de la libertad es el tema de la democracia es el tema que señala Popper muy bien la discusión entre sociedades cerradas y sociedades abiertas las sociedades que permiten pensar que le dan al individuo el derecho a existir a ser a operar a invertir a crecer y es un fenómeno que vivimos en toda Latinoamérica porque cuando ejercíamos como gobierno coincidió con todo lo que fue el proceso de apertura que era la gestión del sentido común muchos hablan de que eso fue el consenso de Washington como si Washington tuviese la mano metida en el tema cuando realmente lo que se trataba era de recuperar el sentido común de no gastar más de lo que se tiene de ahorrar un poco de invertir mejor de gestionar mejor los recursos de evitar que la asfixia del Estado impidiera el desarrollo del individuo y en ese sentido el libro lo que pretende es ser una contribución práctica un aporte conceptual empírico también porque tiene datos montados sobre la experiencia que cada uno de nosotros tuvo en cada una de las áreas que nos correspondió trabajar en este libro además tenemos un aporte enorme por nosotros muy respetado intelectual latinoamericano de origen cubano Carlos Alberto Montaner quien nos regaló y además realza el libro quien nos regaló un artículo sobre el tema fundamental de la libertad de expresión que es algo que si algo se persigue en latinoamérica se cuestiona en iberoamérica porque ya no solamente latinoamérica es el eso el derecho a la libertad de expresión de airear los asuntos públicos de manera clara la corrupción galopante que asfixia solo ayer encontraron a uno de los ministros bolivianos del nuevo gobierno de Arce metido en un paquete de 20 mil recibiendo en directo 20 mil dólares por procesos de corrupción entonces el libro lo que pretende es una contribución a la discusión y a recuperar el sendero de la dignidad el sendero del siglo XXI porque latinoamérica está rezagada en relación con infraestructura humana con infraestructura física con tecnología pero además lo poco que se avanzó en a principios de la década del 21 se ha perdido y hemos vuelto a ver cómo crece la desigualdad y la pobreza ese es básicamente el aporte que intenta hacer este libro una contribución a la polémica al debate a la modernidad un llamado a bueno sentar las bases del futuro y recuperar democracia para toda latinoamérica así que muchas gracias al Interamerican Institute y muchas gracias a Florida y muchas gracias a Calatos quien además nos dio la posibilidad de editar el libro gracias a todos el tema que me han pedido es comentar y es difícil comentar el trabajo de personas tan preparadas tan capaces porque un análisis sobre democracia en América Latina y sobre lo que no es democracia puede tener diferentes puntos de vista yo quiero ponderar el trabajo quiero ponderar la intención y el rumbo que no es otro que señalar los países que no tienen democracia y trabajar por el retorno a la democracia de sus países lamentablemente como ustedes saben el siglo XXI está caracterizado por el crecimiento de la no democracia para el año 1999 América Latina solo tenía una dictadura que agonizaba la dictadura de Cuba pero ese año llegó al poder en Venezuela Hugo Chávez y corrió de inmediato en auxilio de la dictadura no solamente la salvó sino que puso en marcha en el siglo XXI un proceso inicialmente populista movimiento bolivariano después se llamó socialismo del siglo XXI y hoy día se denomina castrochavismo que lo que hizo fue expandir las dictaduras no solamente consolidó y dio vida que vive hasta ahora ha llegado a los 62 años la dictadura de Cuba sino que hizo de Venezuela una de las democracias más vigorosas y latentes de la segunda parte del siglo XX hizo de Venezuela una dictadura en el siglo XXI retornó la dictadura a Nicaragua estableció dictadura en Bolivia con Evo Morales y estableció dictadura por más de 10 años en el Ecuador de Corea además expandió un sistema autoritario a otros países con el gobierno de los Kirchner 12 años en la Argentina el control del partido de los trabajadores en Brasil y la creación del Petrocaribe para controlar a través de todo ese sistema la organización de Estados Americanos con los 10 años del Secretariado de la Vergüenza de Insulsa entonces el tema es que el siglo XXI lamentablemente en estas sus dos primeras décadas es más el ejemplo de la no democracia que de la democracia pese a que la previsión al terminar el siglo XX era que el siglo XXI será el siglo de la democracia plena en las Américas y cuyo resultado fue trabajos de más de una década que terminaron precisamente el año 2001 con la proclama y la firma de la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre de ese año en Lima, Perú pero pese a la carta los hechos han mostrado otra cosa con ese marco histórico yo quiero hacer algunas reflexiones sobre el título y el contenido del libro primero cuando se habla de regresar a la democracia hay un elemento esencial que yo quiero recalcar la democracia en las Américas no está sujeta a discusión no es una discusión de carácter académico de las que podemos tener muchas respecto al concepto o a lo que es la democracia la democracia en las Américas desde el 11 de septiembre del 2001 con la Carta Democrática Interamericana que es un tratado constitutivo o sea el tratado más importante que se puede hacer en el ámbito del derecho internacional el tratado constitutivo es la Carta al Atlántico que crea las Naciones Unidas el tratado constitutivo es la Carta de Bogotá que crea la Organización de Estados Americanos y así sucesivamente la Carta Democrática es un tratado constitutivo que es ley para los estados parte y esa carta ese tratado establece primero que la democracia es un derecho de los pueblos segundo que es esencial para el desarrollo económico y social de los pueblos y luego establece sus cinco elementos esenciales el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales el estado de derecho la división y separación independencia de poderes públicos elecciones libres limpias y libre organización política y elemento esencial quiere decir algo que si se le quita al objeto del que se trata el objeto o el sujeto ese desaparece entonces primero cuando hablamos de democracia no estamos hablando de una democracia que no tenga esos cinco elementos esenciales Venezuela Cuba la Bolivia de hoy Nicaragua son dictaduras porque no hay ninguno de los elementos esenciales porque con presos políticos con exiliados políticos con el crimen organizado a cargo del poder con narcoestados no se puede hablar de democracia o sea ese es el primer recordatorio que yo quiero hacer y lo segundo es que en esto que se llaman los procesos de transición o de retorno a la democracia hay que tener muchísimo cuidado porque la intención de los regímenes castrochavistas Cuba Venezuela Nicaragua Bolivia es convertir los hechos criminales en hechos políticos y convertir a los criminales en actores políticos y tal vez el mejor ejemplo exitoso de esa operación digitada desde Cuba sean los tratados de paz con las FARC donde han convertido a los criminales en políticos y han tolerado hechos criminales a través de procedimientos que nunca empiezan o que nunca terminan para ser clareados en el ámbito de la política y la democracia estamos viviendo en este momento un proceso exitoso de transición el único que es la transición del Ecuador donde Lenín Moreno que se esperaba sea el delfín y el continuista de la dictadura de Correa ha sacado al Ecuador de la dictadura y la ha puesto en la democracia y su punto de mayor éxito yo creo que además de restaurar los elementos esenciales es esta elección que se acaba de celebrar donde nadie tiene duda de la limpieza transparencia y del manejo de esa elección esa es esa es mi primera reflexión y el segundo tema es que yo quisiera dejarlo más para el pensamiento de ustedes algo sobre el título del libro el título del libro se refiere al autoritarismo o sea democracia y autoritarismo el autoritarismo en ciencia política es un concepto demasiado genérico autoritarismo quiere decir básicamente exceso de poder o exceso de autoridad y por eso en ciencia política el autoritarismo abarca demasiadas cosas va desde el abuso de autoridad en un gobierno democrático hasta una tiranía totalitaria fascista y yo creo que lo que tenemos que hacer en América Latina es empezar a llamar las cosas por su nombre frente a lo que es Cuba Venezuela Nicaragua y Bolivia autoritarismo es una caricia son dictaduras son dictaduras manejadas y operadas por grupos criminales que además no es algo que necesite demostración la criminalidad de esos grupos está demostrada por la aplicación de la convención de Palermo en tribunales de Nueva York y en tribunales de la Florida que han puesto precio por la captura de Nicolás Maduro de 15 millones de dólares o sea que más se puede pedir para probar que son organizaciones criminales y que son dictaduras porque la dictadura como ustedes saben es aquel régimen político que por la fuerza o la violencia viola los derechos humanos consiste para que una persona o un grupo detente indebidamente el poder decirle autoritarismo a los regímenes de Cuba Venezuela Bolivia Nicaragua y a ese sistema que se escuda en el foro de Sao Paulo que opera con el grupo de Puebla que trabaja sostenido hoy día por el gobierno de Fernández Kirchner de la Argentina y de López Obrador de México que está tratando de destrozar el grupo de Lima que amenaza al secretario general Almagro porque ha hecho los informes donde precisamente se señala a esos países como dictaduras decir que estamos hablando de autoritarismo en América Latina me parece cuanto menos algo que necesite una explicación les agradezco mucho y los felicito y gracias por la invitación bueno agradecemos al doctor Carlos Sánchez en su intervención pienso que a lo mejor en la próxima edición del libro esas reflexiones o las debería entregar por escrito para que esas reflexiones formen parte de la próxima edición del libro y los quiero felicitar de nuevo a Tomás y a Alejandro por esta iniciativa y a las organizaciones que han estado detrás de la iniciativa como en América como la Florida Global University y por supuesto desde el Interamerican Institute for Democracy le damos las gracias por invitarnos a ser parte de un evento que puede ser seminable en la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela muchísimas gracias a todos un evento y ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina